Con Jessica Dorado estamos para la continuidad de Sportia, un minuto pasaron de las 3, Jessy hasta las 5 estamos nosotros, para en este caso retomar el barco informativo que lo dejaron lleno de cosas, Majo Lescano y Gidbercon. Absolutamente Joaquín, bienvenidos a todos, seguimos en la continuidad de Sportia con muchísima información, un minuto pasó de las 3 de la tarde, mucho calor, 32 grados, una décima y la verdad que mucha información también porque es un domingo a pura definición, más allá de lo que está sucediendo en Europa que también vamos a prestar atención y vamos a tener muchos goles, hay definiciones no solamente en la primera división en lo que tiene que ver con la Copa Diego Armando Maradona sino también en el ascenso y vamos a estar pendientes de eso también Joaquín. Absolutamente, ahora Jessy como primera opción en esta edición de Sportia que continúa la información dominguera, vamos a tomar contacto con Horacio Pagani para empezar a analizar lo que dejó la gran definición de anoche de una parte de la Copa de la Liga Profesional para saber qué intuye Horacio que puede pasar esta noche buscando rival de Boca y también, por qué no, empezar a proyectar lo que será martes y miércoles Semana que viene, claro. Grandes definiciones de Copa Libertadores buscando también un finalista. ¿River podrá? ¿Boca se hará fuerte en Santos? Bueno, para eso y mucho más está Horacio. ¿Cómo estás Horacio querido? Buenas tardes para vos. Hola Horacio. Hola Joaquín, Jéssica, ¿cómo están? Jéssica, Joaquín. Muy bien, muy bien. ¿Vos cómo estás? Bien, acá estamos, tratando de llevar, creo que ya pasamos los 10 meses aquí adentro, pero voy saliendo, ahora ya voy saliendo un poquito. Bueno, bien. Voy a comer con todo distanciamiento, carvijo y todas esas cuestiones que hay que tener. Hay que cuidarse y yo más porque estoy en una edad un poquito superior a los 40 años. Bueno, lo bueno de quedarse en casa Horacio es que podés mirar todos los partidos tranquilo, laburar tranquilo, hacer un análisis. ¿Cómo viste lo de ayer? ¿Cómo viste a Boca y a River ayer? Bueno, viste que cuando dan dos partidos simultáneos es muy difícil la cuestión, tenés que elegir uno. Claro. Elegí para verlo el de Boca-Argentino porque era doble la posibilidad argentino de ganar el partido. Si River no ganaba tenía gran chance de pasar y ser finalista. Y bueno, después vi todo el resumen del otro partido. El partido de Boca fue bastante lindo, bastante bien jugó a Argentinos Juniors al comienzo, hasta que, incluso hizo un gol, hasta que Boca le tomó la mano al partido de la mano de quién? Del mejor jugador que tiene Boca, que es Edwin Cardona. Cuando Cardona está bien y lo dejan jugar de lo que tiene que jugar, o sea, de enganche, de proyector de pelotas, lo hace. Le puso una pelota bárbara a Zárate para que hiciera un gol después de casi 14 meses, creo que no hacía un gol Zárate. Y luego, Guanchope erró un penal porque se resbaló a lo Palermo. Erró un penal, llegó por arriba del travesaño, y después hizo un hermoso gol, por un defecto defensivo, hizo un hermoso gol porque con una gran tranquilidad de goleador definió el partido. Guanchope siempre es la carta goleadora en Boca, tiene un promedio de goles bárbaro, y es curioso que no esté en el equipo titular, porque evidentemente Boca tiene en este momento dos equipos, el que juega la Copa y este que juega el torneo local, con un par de variantes mínimas. Algunos jugadores se repiten. Sabemos nosotros que Bufarini está castigado, está castigado porque no renueva el contrato, y hasta junio va a estar así. Yo creo que lo que están haciendo con Bufarini es algo que está mal, porque tenía un buen nivel hasta que se produjo este desencuentro económico, y Boca ya anunció que a partir de junio no va a contar con él. Una cosa que no podrían haber... Tienen seis meses todavía para seguir hablando, ¿no? De todas maneras, de todas maneras Boca pareciera que está en el momento de superar a River, por lo menos en la perspectiva, lo supera River en la perspectiva. River es mejor equipo que Boca, juega mejor en promedio, pero ya le tomaron mucho la mano a River, y River con la posesión sola de la pelota no le alcanza. No alcanza a Boca, tiene menos posesión, se acostumbró a jugar de contra. El partido que jugó con Santos jugó mal, Boca jugó muy verdaderamente mal, y sin embargo sacó un resultado conveniente, como ahora se dice conveniente, empatar sin que te hagan goles de local, es en este tiempo, pensá que yo vi Santos-Boca en el año 63, porque creo que eran muy chiquitos. y en aquel tiempo se jugaba de otra manera, Santos tenía a Pelé y a Coutinho, Pelé y Coutinho, y fue un partidazo donde Boca hizo un gol y después Pelé y Coutinho hicieron los otros dos goles. Este partido fue como si fuera una mueca de aquel partido que vi yo hace mil años. Santos es menos Santos que Palmeiras, da la sensación y que Boca va con algunas posibilidades, empatando uno a uno puede ganar la clasificación para la final, pero yo no sé si Boca está con este equipo completo, si el técnico no se va a animar a hacer algún cambio, a mí me parece que Guanchope si está bien físicamente tiene que jugar el partido, aunque Soldano cumple funciones que no se dan de correr gente. Y ahí está el tema. Y yo digo una cosa, Joaquín, a mí me gusta mucho, mucho el Chico Varela. Varela el volante de 19 años. Sí, claro. Pareciera que está prohibido, pareciera que está prohibido poner en partidos de Copa de Libertadores a los pibes. River se anima más, pero Boca pareciera que está prohibido porque tiene a Ceballos y a Varela, y a Chico Varela, que son buenos reemplazantes. Miguel se animó... Porque tiene el volante y central. ¿Te acordás Horacio en el 2007 cuando se animó a... Era otro fútbol, era otra historia, estaba Riquelme en su esplendor total, pero se animó a poner a Eber Banega, se animó a poner a Nery Cardoso, jugaba a Ledesma. Bueno, podría ser una opción teniendo en cuenta a Campuzano que no está bien. Era Bianchi el técnico el que hizo patear los pelanes en la cancha de 2004 de los pibes en la cancha de River. Sí, son distintas características. El ruso, que es impecable su participación desde que llegó, ganó el campeonato que parecía que era de River, que parecía que era de River, no, le llevaba cuatro puntos River faltando dos fechas, le ganó el campeonato, terminó impicto ahí, luego consiguió meter el equipo en la Copa Libertadores en la semifinal y ahora está para jugar la final de esta Copa Maradona. En números, es clarísimo que Boca le está ganando a River. River tiene como trofeo haber ganado muchos partidos contra Boca, pero no ganó un solo torneo local Gallardo. Yo creo que Gallardo está sobrevalorado, es un enorme entrenador, pero absolutamente sobrevalorado. Y me parece que la derrota se pone mal, pero mal, mal. Ayer se hizo expulsar insultando o denigrando al juez de línea, al árbitro resistente. Se pone mal. Esta fue una semana negra de River. Claro, muchos errores, ¿no, Horacio? 3 a 0 de local con Palmey. Los errores de Armani, digo, ahí está pasando un momento bravo River. Sí, a veces cuando ocurren estas cuestiones, estas cuestiones de... Porque el fútbol tiene mucho de la situación anímica también. El fútbol no es solamente el juego y los protagonistas. Yo tengo una teoría de que influye mucho en las cuestiones del azar. A mí me parece que se equivocó Armani claramente, pero la pelota picó más de lo que parecía en esa jugada y le pasó por encima. ¿Verdad? Mi teoría es que Andrada es mejor arquero que Armani para la selección, lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, porque es menos espectacular Andrada y suele adelantar a la jugada. Por eso no necesita tirarse ni hacer tanta acrobacia. Pero bueno, dadas las circunstancias, en este momento, Boca está mejor que River. Lo dicen los números. Por más que River tenga más jerarquía de juego, se nota que tiene más jerarquía de juego. Ahora, la jerarquía de juego también hay que manifestarla en las áreas y es en el lugar fundamental. Tal cual. A River le cuesta mucho, mucho provocar situaciones nítidas de gol. Contra Boca no las tuvo casi. Tuvo dos o tres. A pesar de tener 70%, como dicen ahora, la posesión de la pelota, en cambio, y tiene fallas defensivas. Para mí River no pudo reemplazar a Martínez Cuarta en el fondo y el paraguayo y el chileno se van turnando en cometer los errores, ¿no? Y me parece que le falta... Y bueno, también es cierto que se le fueron jugadores y es cierto que los ciclos se cumplen. Los ciclos en algún momento empiezan a decaer. River vendió jugadores importantes y todo se va resintiendo. Le pasó al propio Barcelona después de haber tenido un periodo de ser el mejor equipo del mundo de todos los... por lo menos de los tiempos que vi yo. También se cayó y se caen... Las cuestiones tienen sus ciclos. Lo raro de Boca es que este es un ciclo que parece que estuviera tomado con... con Piolines porque no tiene un equipo que da garantía de protagonismo. Insisto, ahora se está reclamando la ausencia de Marconi que se fue hace un montón porque no tiene reemplazante Campuzano real. El reemplazante Campuzano tendría que ser el Chico Varela y no se van a animar a ponerlo. No sirve Jara jugando en esas posiciones y tampoco Jara es mejor lateral que Buffaerini. Entonces, lo de Boca es como una cuestión emocional, es una cuestión que se dio emocionalmente. Tal vez la presencia de Riquelme haya dado una influencia anímica que el equipo no tenía cuando estaba Alfaro, por ejemplo. Pero es muy curioso, es muy curioso cómo está. Boca está con mejores perspectivas, los dos tienen que jugar en Brasil y la Comebol que no es un organismo de gran seguridad, tendremos que ver si no quiere que jueguen dos equipos brasileños en la final y en el Maracaná. Que esto de fijar estadios por copiar a Europa, fijar estadios mucho tiempo antes es, para mí me gusta, un error. Hay que fijar dos estadios ante la alternativa de que alguno de los que juegue a la final sea de ese país. De ese país, ¿no? Pero de todas maneras es distinta, las perspectivas de River son muy difíciles. Tendría que ser un triunfo, bueno, hacerle a River tres goles y... No, hablando de River y proyectando esto que decís, si el escenario no se revierte el martes, pensás por toda tu experiencia que habrá ciclo cumplido, no sé si para Gallardo, está claro que tiene contrato y demás, pero sí para varios futbolistas, aún para este plantel que ya perdió a Martínez Cuarta, que perdió a Quintero, que perdió a Prato, pensás que se van a ir varios más y que tendrá que reinventarse de cara a lo que viene? Gallardo produjo esto varias veces, de reinventar el equipo de River y ganó con eso dos Copas Libertadores, que no es poco. Yo soy de los que dicen que en la Copa Libertadores en este momento juegan cualquier equipo o las primeras tandas. La Copa Libertadores empieza realmente en la sexta de final. Ganó dos Copas Libertadores y reinventó el equipo porque consiguió suplir aquel equipo que le ganó a Boca, que eliminó a Boca en el día del gas pimienta, que bueno, que no se jugó el segundo tiempo y esa fue la primera de las Copas que ganó Gallardo. Yo creo que se ha producido en esta etapa una superioridad de River sobre Boca en el partido definitorio con algunas quejas y con algunas variantes, pero más que eso, River ganó, insisto, la Copa Argentina que ganó última sin jugar con un equipo de primera. Se le dieron las circunstancias muy favorables a un equipo que tiene una idea de juego, bueno, hace seis años y medio que está el entrenador, tiene una muy buena idea de juego, pero los partidos lo definen los jugadores definitivamente y no hay vueltas y tiene gente muy grande. Enzo Pérez, que es, digamos, el motorcito del equipo que era justamente fue expulsado, es, tiene más de 30 años, bueno, Poncio va a cumplir 39 años si no me equivoco, tiene Pinola, es muy grande, ya es necesaria una renovación de este equipo y pone chicos, River, va poniendo chicos, pero le va a costar, ¿eh? Si River, si River perdiera la posibilidad de llegar a la final de la Copa Libertadores, ahora no le queda otra cosa que esto, me parece que va a haber movimientos en River, va a haber movimientos y digo yo, que aunque parezca una locura, que la situación del propio Gallardo va a quedar en estudio para él, para él, porque volver a construir una historia tan grande como la que hizo en estos años, con estas dos Copa Libertadores, va a ser muy difícil y en cambio lo de Boca es, bueno, Boca parece que jugara como jugaba, ustedes no lo vieron, como era antes, cuando se decía que River tenía buen juego y Boca tenía la garra, se decía antiguamente cuando se simplificaba y no existían tantas estadísticas tecnológicas como hay ahora, bueno, pareciera que los jugadores de Boca ahora, todo el plantel, porque, a los dos de equipo ayer hasta jugó bien, Zárate que hacía 14 meses que no hacía un gol y lo ponían poco y nada y claro, jugaba sin ánimo, ahora que jugó unos partidos seguidos, se puso en situación como para poder discutir un puesto y hay un tema que, bueno, el más polémico de todos, es que a mí me parece que si el líder absoluto de Boca es Tevez, las dificultades son grandes, porque Tevez también está grande y Tevez es un jugador que también, igual que Gallardo, está muy sobrevalorado por la prensa, muy sobrevalorado por la prensa, porque hace tres o cuatro muy buenas jugadas, si puede, y después no participa, no es un jugador que se hace patrón del equipo, es un, titular, sí, es titular, pero con cuidado si está en Cardona y ahora un poquitito Zárate, hay posibilidades de intercambiar un poquito, un poquito y dar un poco de variantes al equipo, porque el equipo está sin juego, está mal, está mal Salvio, Salvio hace varios partidos que no juega bien y la carta de Boca únicamente es la potencia demoledora y la velocidad de Villa, entonces, se necesita un poquito de juego en el medio y eso es lo que le está faltando. Bueno, Horacio, apelo a tu sinceridad total para saber cómo ves la vuelta en el partido de River frente a Palmeiras en Brasil, lo ves como posible, coincidís con aquellos que dicen que nunca hay que dar por muerto a este River de Gallardo o realmente teniendo en cuenta este presente que venís analizando y realmente lo mal que está el plantel de Gallardo como nunca lo hemos visto en una bajada que no puede remontar, realmente lo ves muy complicado. ¿Cómo lo ves para el martes? Yo, claro, claro, yo creo que la cuestión anímica como te decía antes juega un... tiene que haber un vuelco anímico muy grande que se puede conseguir a veces uno en estado de total de indigencia digamos mental produce un golpe de efecto y ganador. Yo digo que River tiene que plantear un partido a Caro Cruz de ida y vuelta a que se hagan muchos goles en el partido con la idea de que con la idea de que pueda ganar 4 a 1 5 a 2 6 a 3 que le hagan goles no importa lo importante que se plantee un partido completamente distinto acá no se puede manifestar cuestiones tácticas si hacemos un gol en el primer tiempo después hay que River tiene que jugar a tratar de arrollar no es un equipo de esas características porque River es un equipo de posesión de pelota posesión de pelota segura acá tiene que jugar en forma más vertical más directa y bueno tiene que jugar a Caro Cruz y no va a tener a Carrascal que puede emplear ese juego directo también es complicado eso es verdad es verdad pero el tema es que que a mí me parece que el planteo tiene que ser así a cara de cubierta no hay otra variante acá no quiero decir matar o morir porque si no después ahora estamos en tiempo es una circunstancia de caro cruce de jugar de esta manera romper con todos los esquemas previstos ir a buscar el partido total perdido por perdido ya estás tres goles abajo es mucho tres goles abajo el tema es Boca cómo va a ser Boca porque el problema de Boca es que bueno tampoco puede apostar a los penales al cero a cero Boca tiene que tratar de hacer un gol mínimamente porque sabe que ese gol lo obliga al Santos a hacer dos goles pero es bueno numéricamente la situación de Boca es mejor incluso también me da la sensación que Palmeiras es mejor equipo